Luego de que en diferentes medios de comunicación trascendieran varios nombres como posibles integrantes del gabinete de Tere Jiménez, gobernadora electa de Aguascalientes, Enrique de la Torre Paz, vocero oficial del equipo de transición, desmintió dicha información, incluso exhortó a los medios de comunicación y a la población en general que los únicos datos oficiales los dará a conocer sólo la vocería de la mandataria electa. Evitar cualquier especulación ante cualquier posible nombramiento, cualquier posible situación, estaremos nosotros generando una nueva estrategia de comunicación para que nuestros compañeros, los medios de comunicación tengan la información con toda la certeza. Apenas estamos en la planeación de esta propuesta, como bien lo dijo ahorita la gobernadora electa, arrancan hoy de manera formal y será hasta el 24 de septiembre que se estarán dando estas reuniones temáticas que se les han denominado, que se les han llamado y estaremos haciendo un análisis para que ustedes tengan toda la información correspondiente y despejar todas las dudas para evitar cualquier especulación e inclusive cualquier nombre de repente por ahí que surge de alguna dependencia será sólo la vocería y será sólo en estas convocatorias que estaremos haciendo a la prensa que se estarán dando a conocer toda la información correspondiente a la entrega a la recepción. De la Torre Paz señaló que recién inició formalmente el proceso de entrega a recepción y que algunos perfiles que podrían participar en el próximo gabinete estatal ya colaboran en el proceso de transición, pero aseguró que de momento todo son especulaciones y dejó en claro que este proceso será el más transparente de la historia reconociendo el trabajo y coordinación ejemplar de la actual administración en el proceso de transición. Normalmente hay confusión de la gente que entrega y recibe la información, no necesariamente tiene que ser el titular del área. Muchas de las veces las personas que están recibiendo la información, las personas en el ámbito administrativo, en el ámbito jurídico, se ha prestado a ciertas reciclaciones. Las personas van a ser los titulares de dichas dependencias. Yo les pediría mucha cautela. Como nunca haremos un proceso de comunicación transparente en donde se tenga toda la información, lo que sí les puedo comentar es que estamos muy agradecidos con el actual gobierno del Estado. Ha sido muy ágil, ha sido muy transparente y hemos mantenido mucha comunicación con ellos para que esto sea de la mejor manera para todos, tanto para el entrante como para el saliente, así como para los medios de comunicación. Estamos haciendo un análisis para ver si es una fecha la que se da para que se den a conocer los nombres de todo el gabinete o si hay la posibilidad de que se puedan estar dando a conocer algunos nombres en el discurso de esta semana. Con edición de Oscar Lueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez.